¡Que se escuchen los abrazos! Y gracias a cada uno de ustedes, representantes de cámaras, instituciones educativas, comercios, colonias y principalmente amigos y ciudadanos con causas, muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros. A continuación, vamos a invitar a que tome el micrófono el maestro Agustín Torres Delgado, tesorero nacional del Movimiento Ciudadano, quien nos dará el mensaje de bienvenida. ¡Recibamos con un fuerte aplauso! Gracias, pues después de tan atractivos shows, ¿dónde estaba Chiringuito? Ya se nos fue, pero fue espectacular, gracias a la gente de... ¡Ahí está! ¡Ánimo! ¡Gracias, amigo! Pues primero que nada, estoy muy emocionado, estoy muy contento, esto ha sido un trabajo de muchos y muchos años, y la gran mayoría de ustedes ha estado involucrado en esta construcción, en esta creación de lo que es una casa ciudadana, una casa naranja. Hoy inauguramos la primer casa en el sur del estado de Veracruz, estoy muy contento. Y aparte, estoy más contento porque ustedes están aquí, porque dedicaron un tiempo para compartir con nosotros lo que es esta gran familia naranja. Muchas gracias a ustedes. Gracias, gracias. Muchísimas gracias, maestro. Le vamos a pedir a nuestra representante de la bancada naranja, la maestra Ruth Callejas Troldán, nos dirija un mensaje. ¡Fuerte los aplausos! Bueno, les quiero decir, primero que nada, que reciban un caldoso saludo de parte del senador Dante Delgado, que es un hombre que ama y quiere Coatzacoalcos, que cuando fue gobernador dejó muchísima obra en el estado de Veracruz. Hizo mucho por nuestro estado y mucho por Coatzacoalcos. Grandes obras se edificaron y hoy en día es un hombre que aporta muchísimo para Veracruz y para México. Les quiero decir que veo muchas amistades, veo gente que me ha acompañado durante mi infancia en Coatzacoalcos, durante mi adolescencia y ahora en este camino que es un tema de pasión personal por construir para Coatzacoalcos un mejor futuro. Le quiero agradecer a mi amigo Juan Manuel Rodríguez, que está presente, el maestro que ha escrito muchos libros, que es un promotor de la cultura y de la educación. Gracias por estar aquí, amigo. Agradecerle, por supuesto, a Sergio Gil, a Luis Carbonell, que son las autoridades que tenemos en Veracruz para sacar adelante un gran proyecto. Son amigos personales que han creído en nosotros. Ellos han puesto y han apostado por Coatzacoalcos porque el sur va a resurgir. Vamos a lograr cosas extraordinarias, pero juntos. Esto no es la historia de un solo hombre. Esto es una historia de una comunidad que quiere levantarse. Y yo les agradezco, Sergio y a Luis Carbonell, porque han puesto un gran avance con esta gran casa naranja aquí en Coatzacoalcos. Gracias, Sergio, por todo tu apoyo. A la diputada Ruth Callejas, que desde la tribuna del Congreso local da las peleas fuertes y enérgicas para defender la posición de una visión socialdemócrata, una visión donde podamos estar más cerca a las personas, a Ruth y a todo su equipo. Muchas gracias, Ruth. Por supuesto, a mis amigos de la Comisión Operativa Estatal, que es el órgano que coordina la ejecución a nivel Veracruz. Gracias a Miguel, gracias Elena, gracias Jorge, gracias a todos, a Santana Cham, por supuesto, gracias Santana por estar pendiente de nosotros y hacer también posible parte de este esfuerzo. No quiero omitir a gente que ustedes ya conocen, gente que caminó con nosotros, gente que dio la cara por Movimiento Ciudadano cuando apenas estábamos naciendo aquí en el sur. Yo quiero hacerle un gran reconocimiento en este momento a mi amigo Juan Arjona. Juan, gracias por que hay en este proyecto, gracias por que hay en este proyecto, si es ciudadano, somos nosotros, gente apasionada y entregada que creemos entre nosotros. Nos ayudamos y estamos dispuestos a luchar juntos o rescatar a Coatzacoalcos. Gracias Juan. Quiero decirle dónde está mi querida Vero. Vero, muchas gracias. Caminaste horas y días en todo el sur del estado. Gracias por todo lo que ha hecho por nosotros. Te lo agradecemos de pie y estamos aquí contigo para seguir luchando. Gracias Vero. Por supuesto, también a mi gallo, mi gallo bailador, Christopher. Gracias. Gracias a ti, a tu familia, a tu hermano, hermano. Gracias por que pusieron en corazón, creyeron en esta palabra de este hombre que es un soñador y que cree que podemos salir adelante juntos. Gracias Christopher por toda tu entrega. Y hoy se consolida con esto. Gracias. Hoy día este movimiento tiene un regidor. Y les quiero decir que este regidor está recorriendo las colonias. Se está acercando a la gente para, con los programas que tenemos, lograr una pequeña contribución en el día a día de las personas. Somos un movimiento fresco, pero intenso. Luis, gracias por tu gran entrega hacia la gente. Siempre que yo te quiero decir. Muchas gracias, Luis. Y así, también quiero participarles que estos hombres y mujeres que hoy vienen de blanco, que son completamente libres, que son apasionados, entregados, decididos, hoy están aquí por voluntad. Ellos decidieron y eligieron estar en este movimiento. Y yo les quiero agradecer de todo corazón que se la estén jugando por Coatzacoalcos en este lado de la historia. Gracias, porque yo también quiero agradecerles. Gracias a Alex, a Yavin, a mí, gracias a mí, Denise, Marco, Vero, y todos los que están aquí, mi querido Marco. Gracias. Gracias a todos ustedes. Ustedes hacen posible este movimiento y ustedes van a hacer que esta casa, los ciudadanos, la sientan su casa. Gracias, de verdad. Se los agradezco mucho. Y para cerrar, decirles que este espacio es de la gente de Coatzacoalcos. Aquí no hay prebendas, aquí no hay solicitud de dinero, aquí hay una entrega de este movimiento para ustedes, para que inviten a las familias a que tengan un espacio donde puedan compartir, donde puedan pensar, platicar, discernir, bailar. Y lo hace nuestra compañerita que lo hace extraordinario. Ese es un espacio para la ciudadanía. Es una pequeña contribución que hacemos. Y desde aquí les queremos decir, desde aquí, con todos ellos y todos ustedes, vamos a rescatar a Coatzacoalcos. Sí lo vamos a hacer, señores, pero juntos. Les quiero decir, ¡que viva Coatzacoalcos! ¡Que viva Coatzacoalcos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora sí! ¡Muchísimas gracias, maestro! Le vamos a pedir a nuestros chicos de la banda muchísimas gracias. Le vamos a pedir a nuestra representante de la bancada naranja, la maestra Ruth Callejas Roldán. ¡Nos dirija un mensaje! ¡Fuertes los aplausos! Voy a venir a tomar clases. Voy a venir a tomar clases, sí. Baila precioso esa niña. Esa niña. Felicidades, ¿dónde está? Porque, y pero felicidades a los papás que no la han dejado sola y que siempre están ahí con ella. Muchas, muchas felicidades. Gracias, gracias por permitirme estar aquí, por permitirnos estar en esta fabulosa Casa Naranja. Y quiero decirles algo, siempre que me dicen, hay este en Coatzacoalcos, hay el otro en Coatzacoalcos, vamos, no importa que sean cuatro o cinco horas de viaje y me tengan que regresar, yo siempre digo sí. Coatzacoalcos para mí es un lugar muy importante. Tengo grandes amigos, tengo familia, tengo el corazón en Coatzacoalcos y siempre vengo gustosa, porque la gente de aquí es una gente llena de alegría, pero sobre todo con calidez. Y hoy estoy muy orgullosa de ser parte de esta familia naranja, no solo en Veracruz, sino en Coatzacoalcos. Hoy es un orgullo el representar las causas de todas y de todos los ciudadanos. El ponerme, decía Sergio, los guantes de box, y subirme al ring de una batalla que no nos podemos y que no podemos dejar pasar. Veracruz hoy más que nunca necesita a sus hombres y a sus mujeres. Veracruz hoy más que nunca necesita levantar la voz y que se escuche la voz de sus ciudadanos y de sus ciudadanas. Veracruz necesita veracruzanos y veracruzanas comprometidas con su Estado y comprometidos con su municipio. Y por eso, felicito a todas y a todos, porque aquí están quienes dieron la cara, y quienes dieron la cara frente a los embates de muchas, muchas artimañas que siguen pasando y no se rajan. Y nos queda un futuro, un futuro en el cual yo sé que lucharemos juntos y juntas de la mano para que Coatzacoalcos recupere su grandeza y para que Veracruz se pinte de naranja. Hoy más que nunca estoy convencida y hoy más que nunca cuentan con una servidora en el Congreso, en un lugar donde tenemos que seguir señalando lo que se hace mayor, pero también proponiendo para que las cosas se hagan bien. Y más feliz me siento porque sé que cuento con gente, con aliados, con lobos de los ciudadanos y de las ciudadanas que ahí están representados. Gracias, Cayo, gracias a todas y a todos. Y solo me queda decirles algo, el futuro hoy en Veracruz es, no escuché, es. El futuro es, no escuché, es. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Muchas gracias. ¡Cuál es el aplauso para la representante de la bancada de naranja! ¡Aquí se escuche! A continuación le vamos a pedir al licenciado Sergio Gil Rullán, nos acompaña al Círculo Naranja para hacer la toma de protesta oficial de la Comisión Operativa Municipal de Guachacualcos, por lo que también solicitamos a ellos se pongan de pie José Francisco González, José Francisco González, Julia Costa Azamar, Omar Alejandro Rendón, Marciela Morán, Marco Antonio de la Paz, Amin Omar Ramírez, Verónica Zamudillo, Jair Amadeus Funk, Misael Canela López, Denise Aguilar, Amaira Yavin, Karen Alejandra Zapata, Blanca Estela Juárez, María de la Paz Alvarado. Cedemos el micrófono al licenciado Sergio Gil Rullán. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¡Bien! Eso chinga, con alegría, con emoción, porque esta casa tiene que ser la casa de la alegría, y tiene que reflejar lo que buscamos y lo que anhelamos, que es vivir mejor, que es brindar paz, seguridad, y sobre todo, la garantía de certeza de un futuro, para todas y para todos. Hoy me es un honor y un orgullo venir a Coatzacoancos a tomarle protesta a hombres y mujeres libres. Y como estamos en el protocolo del evento, vamos a darle esta parte formal, solemne, a una responsabilidad que ustedes desde la ciudadanía van a asumir con valor, con mucha valentía de enfrentar los retos que significa dar la cara por nuestros vecinos y por nuestros amigos, y que lo hacen por convicción, por amor, por respeto, pero sobre todo, porque creen y saben que podemos vivir mejor y que vamos a estar mejor. Por eso los felicito por su entrega y por integrarse como representantes de esta Comisión Operativa Municipal en Coatzacoalcos, Veracruz. de la mano de nuestro coordinador, Cristo Fernández Santos, el gallo. Entonces, por favor, Cristo Fernández Santos, el gallo. Voy a invitar a un amigo de todos ustedes y que más tarde contaré la historia, Agustín Torres Delgado, para que nos acompañe en esta toma de protesta. Mujeres y hombres libres de Coatzacoalco, protestan ustedes, cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Veracruz, así como las leyes que de ambas emanan, los estatutos, el reglamento, la declaración de principio y el programa de acción, así como la carta de identidad de Movimiento Ciudadano. ¿Protestan? ¡Sí, protesto! Enhorabuena y muchas felicidades que sea por el bien de Coatzacoalcos. ¡Fuerden los aplausos al que se escuchen! El futuro pinta bien, el futuro es naranja. Movimiento Ciudadano es el instituto político con mayor crecimiento a nivel nacional y en Coatzacoalcos se ha consolidado como la única fuerza política en crecimiento. y parte de ese trabajo es la encomienda que tiene nuestro gallo. Por eso les pido, le brindemos un fuerte aplauso y le concedamos el micrófono a Christopher Santos, el gallo. 분isation disciple Department armada es el señor triunacional el político este es el señor riz la formalidad y la solemnidad de los cargos tienen una responsabilidad y una carga por eso hacemos la toma de protesta en estas dos etapas Uno, con todos los integrantes, con los que están hombro a hombro y van a salir a la calle y a luchar. Pero también con quien tiene que asumir retos, tomar decisiones, hacer estrategias y sacrificar el mayor de su tiempo con los que quiere y los que ama, por el beneficio de todas y todos. Por eso, le quiero pedir a todos los presentes, si nos podemos poner de pie, para tomarle la toma de protesta a nuestro coordinador municipal, Cristófero Alanzano. Compañero Cristófero, el gallo, protestas, cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado de Veracruz, así como las leyes que de ambas emanan, los estatutos, la declaración de principios, el programa de acción, los reglamentos, así como la carta de identidad de Movimiento Ciudadano. ¿Protestas? Sí, protesto. Enhorabuena y muchas felicidades, Cristófero. ¡Gracias! 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 Ahora sí, le cedemos el micrófono a Christopher Santos, el gallo. Fuerte los aplausos Buenas tardes, buenas tardes Muchas gracias Primero, la alegría de estar en este hermoso lugar Esta la que será nuestra nueva casa Pero lo más importante Que desde ahorita sepan y se lleven el mensaje Que también será su casa Ahorita les voy a dar los detalles De por qué se llama la Casa Naranja Y de por qué les digo que es de todos ustedes Y aunque ya los nombraron Tengo la obligación de corazón de hacerlo Porque todo esto no sería posible Si la gente de Jalapa La gente que nos permite tener esta oportunidad No lo hubieran así aceptado Quiero agradecer a quien hoy trae la responsabilidad nacional Del senador Dante Delgado Viene desde México Es el tesorero nacional Es el malo Allí en México Es el que anda cuidando los pesos Para que todo rinda Y si dice Pero a quien la vida me permitió ser su amigo Hace muchos años Que es de Coatzacoalcos Y lo voy a seguir diciendo Es de Coatzacoalcos Está en México Se tuvo que ir Pero es de Coatzacoalcos Un pedazo de su corazón Siempre está aquí Y siempre aunque esté en México Él está haciendo un esfuerzo Por vivir A un amigo que es un idealista Y que hace muchos años me convenció Para que estuviera en este proyecto Me tardé un poquito Porque estaba yo madurando algunas cuestiones Pero a quien le agradezco Que me vayas a insistir Que no me invitó a un gobierno local No me invitó a un proyecto local Chiquito Me invitó a lo que él considera Que vamos a hacer muy pronto A gobernar este país Gracias Agustín Gracias por la confianza Gracias por tu respaldo Del mismo modo Y para que se lleven el mensaje A un joven 34 años 33 Ok A un joven Que hoy se le está rifando Desde la dirigencia estatal Desde la coordinación estatal Y le está entrando valiente Sin miedo Le está entrando de frente Ante los malos gobiernos Los malos Evidentes gobiernos Que todos aquí en Coatzacoalcos sabemos Sergio Gil Muchas gracias Por la confianza No te vamos a detraudar en Coatzacoalcos Del mismo modo A quienes hoy Lo acompañan De la Comisión Operativa Estatal Miguel Jorge Elena Muchas gracias por acompañarme Una mujer bien valiente Bien guerrera Que se pone los guantes Y ya le voy a decir luego Con quien se pelea Pero en fin Que hoy nos acompaña Que hoy viene desde Jalapa Que ayer en una votación En la cual nosotros no estamos de acuerdo Votó en contra Y se subió Y le dijo sus cosas A los diputados Que aprobaron Una ley Que ni siquiera es ley Dos gracias por estar acompañándonos No se me olvidó En la Comisión Operativa Santana Pero lo tenía que hacer De manera aparte Porque Es de Coatzacoalcos Y nos representa Gracias a Dios A toda la zona sur Allí en la Comisión Operativa Yo estoy muy feliz Porque veo muchos rostros conocidos De verdad De corazón Si alguno no lo menciono Les pido Una disculpa anticipada Pero hay personas A las que yo tengo que mencionar Porque Esto Esto que se está generando Es el reflejo De la votación anterior Esto que estamos generando Es el reflejo Del futuro que viene Y eso Es No es un pormenor Quiero agradecer A un amigo Que Sin distingo De colores Se encuentra hoy aquí Porque él confía En las personas Y no así En los partidos políticos Gracias por respaldarme Gracias por decirme A mi dirigente estatal Que aquí en Coatzacoalco Sabemos gente Que valemos la pena Gracias amigo Víctor Andrade Expresidente de otro partido Pero que hoy está aquí De corazón Y de corazón Te lo agradezco Te lo agradezco Gracias amigo Juanelo Por estar aquí Respaldándonos Quiero mandarle un saludo A la distancia A alguien Que En la contienda pasada Enfrentó esta batalla Con nosotros Al licenciado Alberto Mijangos Que hoy no se encuentra Con nosotros Pero que Dio la batalla Al igual que nosotros Entonces un fuerte abrazo Para mí Reconocer a esta gran mujer Vero Que se subió al ring Que fue a caminar Municipios y municipios Que se subió A la diputación local Gracias Por no haberme soltado Gracias por caminar conmigo Te agradezco Te lo agradezco Muchas gracias Y que la gente Votó por un alcalde Que ya le había quedado Muy mal a su ciudad Y ahora le está quedando Muy mal a todos Los veracruzanos Ahí en el Congreso En la diputación local Movimiento Ciudadano Aventó la rachera Al sardén Al 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 asador Perdón A la parrilla Y mandamos a un ciudadano Del tamaño De Juan Argonal A quien le quiero reconocer Que se va a dar En la caminata En la caminata Que nos aventamos Y en esa diputación Pues aventamos la rachera Pero la gente Eligió las garnaches Y mi verdad No queda nada Para las garnaches Pero hoy tuviéramos Un mejor diputado Allí en el Congreso Muchas gracias Quiero agradecer Por eso Se los agradezco De corazón A todos ellos Y bueno Esto es resultado De la elección De la que venimos saliendo De la cual Con muy poquitos recursos O casi nada de recursos Le pusimos el corazón Y todo el empeño Y quiero reconocer A una persona Que fue muy importante Para todos Una persona Que fue la primera A la que yo convencía A invitar este proyecto Una persona En la cual No teníamos Esta casa naranja En la cual Vamos a empezar a trabajar Teníamos reuniones En los patios De las casas Arriba de los carros Y donde podíamos Esa persona Hoy La vida Le pagó Le dio la oportunidad De estar dando La lucha Al interior De un municipio Hoy Estamos bien Representados Y esa persona Se llama Luis Gutiérrez Nuestro anterior Coordinador Municipal Te agradezco Todo lo que hiciste por mí Te agradezco Haber confiado Y no nos equivocamos Acabas de demostrar Que estás listo Para dar la batalla Al interior Para sumarte A lo bueno Que el gobierno Vaya a hacer Pero también Para decirles Que no Cuando algunas Cuestiones No las consideremos Como la pasada Sesión de Cabildo Que votamos en contra Ante la misma ley Que les platicaba De la disfetada Y bueno Que decirle aquí De mis nuevos Integrantes Del comité Que ahora si ya son Integrantes Del comité A todos y cada uno De ustedes Decirles Darle duro Al tema De los animalitos Porque lo vamos A hacer fuerte Gracias por confiar Porque sé que me lo querían robar Por ahí Pero decidió quedarse En el proyecto ganador Movimiento Naranja Gracias a mí Porque te toca Ir a buscar a los jóvenes Tenemos el ejemplo Tenemos un dirigente estatal Muy joven Gracias Sé que lo vas a lograr Sé que lo vas a echar Muchas ganas Gracias Gracias amiga Denise Gracias por tu Empeño Corazón Sé que vamos a hacer Grandes cosas En las colinas Gracias maestra Maritaz Por su confianza Por su entrega Gracias 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 por todo tu corazón Por tu entrega Todo lo que hiciste Por mí En la campaña Te lo agradezco Gracias hermano Dos meses Mi suplente Yair Chingado Marcia A tocar a todos Los empresarios Que sepan que aquí Tienen las puertas abiertas Que aquí Si estamos pensando en ellos Hermana Gracias por lo que estás haciendo Te tocó la parte difícil Secretario de Acuerdos La parte más aburrida Gracias Ale Gracias por confiar en mí Gracias porque sé lo que vas a hacer Por nosotros Felita Con todo lo que las mujeres Marco el deporte Por favor Con todo Tenemos mucho por hacer Misa Tienes toda la experiencia Tienes toda la juventud A buscar jóvenes A decirles que es por aquí Gracias Ya vi La organizadora de este evento Ella dijo que así va a ser Y así fue Gracias mi rendón Por tu entrega Por tu Por tu valioso desempeño Por tus ganas De demostrar Que se pueden hacer Cosas diferentes Te agradezco de corazón Gracias mi estimado Muy por tu experiencia Tienes un amplio criterio Y conocimiento En el tema electoral Y sé que aquí Lo vamos a desempeñar Mi estimado Marco Gracias Y bueno los mensajes No voy a dar un discurso político Toda la gente que vino Son amigos míos Y saben como soy Saben que me gusta el relajo Y en fin Los dos mensajes Son bien sencillos El primero Esta es la inauguración De la Casa Naranja De su Casa Naranja Ya empezamos Ya tenemos una agenda Vamos a hacer Muchísimas actividades Propias Vamos a hacer Las actividades Que ustedes quieren Vamos a hacer A prestarles el salón Si así lo requieren Ya nuestros amigos De salsa Que hoy bailaron Los conocimos Porque ellos tuvieron Un evento Y recaudaron fondos Quieren un evento Quieren un salón Para hacer Bingo Para que puedan Recaudar fondos Adelante Quieren un salón Para que puedan Dar una conferencia Adelante Esta es su casa Es el mensaje Más importante Que yo les quiero dar Esta es su casa Y el segundo mensaje Y el más Político De toda la noche Movimiento Ciudadano Es la fuerza Que más Es el partido El movimiento Que más está creciendo En este momento Déjenme decirles Que en la Diputación Federal Te puedo presumir Sergio Que tuvimos La votación histórica Del Movimiento Ciudadano Con cerca de 8 mil votos Que conseguimos De corazón a corazón Tocándole el corazón A cada persona Platicando con ellos Y llevándoles el mensaje De que era por aquí Y no me queda La menor duda De que era por aquí Hoy están allá en México Nada más levantándole La mano al presidente Haciéndole caso Al presidente Pero olvidándose De todos los requerimientos De la zona sur El mensaje Es para toda la gente Que hoy está arrepentida De haber votado Por los que hoy Actualmente nos gobierna El mensaje Es para decirles Que aquí hay una opción Que ya está la opción Porque tal vez Dijeron No voto por ellos Pero ¿Por quién voto? Hoy La opción es Movimiento Ciudadano Para la gente Que votó Por el PRI Y que hoy De nuevo Ya no se sienten Representados Y que no saben Por quién votar Aquí está Movimiento Ciudadano Ayúdenme a llevar Ese mensaje A su familia A sus vecinos Corramos la voz De que ya llegó El movimiento Que va a poner Orden en Coatzacoalcos A la gente Del PAN Decirles En la elección Pasada Ni siquiera Pelearon Por alguna candidatura No tuvieron Un solo candidato Decirles Que aquí Es la opción Movimiento Ciudadano Es la opción Y a la gente Que ya confió En nosotros Decirles Que esta es su casa Que nos estamos Esperando Para reafirmarles El compromiso Y que Movimiento Ciudadano Muy pronto Va a gobernar Este país Muy probablemente Va a gobernar Este estado Y Dejamos Las puertas abiertas El corazón puesto Para que en el 2025 Vayamos por la candidatura Y por la Alcalía De los puertos Muchas gracias Por haberme venido Aquí despedimos la transmisión De código Vera Cruz De la toma de protesta Del comité municipal De la coordinación municipal De Movimiento Ciudadano Coatzacoalco Y la inauguración De la casa De gestión Las oficinas centrales Que tendrá Aquí Movimiento Ciudadano Casa Naranja Hasta aquí nuestra transmisión Muy buenas tardes